En noticias locales hablemos de los buenos resultados del tenis de mesa y de esos deportistas que hacen quedar bien al municipio de Sonson. El tenis de mesa sonsoneño sigue con sus buenos resultados, el municipio se sigue bañando con el oro en los escenarios departamentales. Hemos estado participando en alrededor de 4 o 5 torneos con algunos de los deportistas donde hemos tenido muy buenos resultados. El primero fue en el baby tenis en el mes de enero donde tuvimos 8 o 9 medallas, 3 de oro, 4 de plata y 5 de bronce. Es un buen resultado para el tenis de mesa sonsoneño ya que es el tercer torneo apenas al cual participamos. Este año hemos tenido la oportunidad también de participar en circuitos departamentales interclubes donde van todos los clubes del oriente, de la zona metropolitana y del departamento. En los dos interclubes que hemos participado en el Carmen de Iboral y en el municipio de Marinilla hemos tenido la oportunidad también de traer medallas con todos los deportistas. La deportista Jessica sigue con su proyección de cara a ser una de las mejores deportistas en la especialidad del país. Estuve en Sopoco, en Dinamarca donde logró tres medallas, una de oro, una de plata y una de bronce. Es un torneo nacional, dándole la clasificación, un torneo fase regional nacional, dándole la clasificación al torneo nacional que se disputará en Cartagena en el mes de diciembre. Allí mismo en ese torneo en Sopo fue llamada a selección Colombia juvenil para tenis de mesa y va a tener la oportunidad de estarnos representando a nivel nacional, a nivel sudamericano. Vamos a tratar de que la niña esté en Perú en Juegos Panamericanos y también se va a tratar de que la niña entre a selección Colombia de mayores. Fue muy bueno porque estuve con mi doble, pero también nos pudo haber ido mejor y además en individual también me jugué muy bien porque es la primera vez que yo compito con otras personas y además me jugué mucho. Mis expectativas es conocer nuevas personas, disfrutar de todo y aprender más sobre el tenis de mesa y aprender sobre las otras personas. Sigue abierta la invitación para ser parte de este proceso deportivo. Tenemos torneo para todas las categorías desde los niños de iniciación hasta la gente más adulta los domingos a las 9 de la mañana. Esperamos tener una buena participación y para el próximo sábado de Pasco tenemos un torneo con las personas que viven en Medellín, en Río Negro que vienen a Semana Santa, vamos a hacer un torneo con los niños del club y con las personas que vienen a visitarnos. Nos es un torneo muy bueno, si quieren participar por aquí los vamos a estar esperando. Y la próxima semana tenemos la visita de uno de los entrenadores, de los more entrenadores que hay digamos en Antioquia se llama Juan Camilo Soto Jaramillo, va a traer una clase, nos va a dar una capacitación, un campamento de entrenamiento entonces estamos incentivando mucho para que el tenis de mesa se siga fortaleciendo y se siga practicando de una manera muy, llamémoslo ya, más profesional y que puedan salir los deportistas del municipio a representarnos en los diferentes torneos no solamente departamentales, sino nacionales e internacionales como ya se está viendo.